...más grande que hay. Un beso grande. Hola, Cris, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿vos te llamabas? Jonathan Biale. Oh, Jonathan, Jonathan. I got it. Estamos en boliche ya, ¿eh? Paritaria, paritaria. Qué mala que sos, ¿eh? Paritaria. Por River. Se puso Colorado. Se puso Colorado. Por River, ¿qué llamabas? ¿Te gustaría que no te extrañe? No, me gusta que no te extrañe. Porque si no, quiere decir que te da lo mismo que esté aquí. Igual, por suerte, dejas a un guapo reemplazante. A Wallman. No, 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 no. Me haces reír. El furor de las señoras. No me hagas reír. Impresionante. Te amo. Para toda la entendida, Luquita. Para toda la entendida. El matador del conurbano. Hay que hacer una nueva versión de Mrs. Robinson. Qué momento que estás pasando. Estoy en un prime, como dicen los primeros. Ya no sería el romance entre un jovencito estudiante y su profesor. Acá tiene que ser entre un muchacho ya cool, ya hombre. Es como una señora. Que peina canas. Con una señora que pase las cuatro décadas. ¿Edad, Lucas, tuya? Cuatro o tres. Cuatro o tres. Cuatro o tres. Bueno, como una señora que pase las cinco décadas, para hacer una proporción. Estarían viniendo las señoras que pasaron las siete. Bueno. No llamó de vuelta, ¿no? La señora de Moreno. ¿Le podemos pedir que vuelva a llamar? Mi duda es si en algún momento me peleó con Anita, me abandonó, o pasa algo así. No, Anita entiende todo. Si podrían tablar una relación con una señora de 70 años, por ejemplo. Yo creo que Anita, a ver, no soy exigente. No le vas a comer la jubilación, ¿no? ¿Cómo le decían al caso ese de la señora grande que se había casado con un chico muy joven? A Delpha. A Delpha. No, pero lo de a Delpha es una vergüenza. Porque encima el tipo era un chigoló. Murió a los dos meses. El chigoló. Y además jugaba para el otro equipo. No, y le robaron la casa después. No, perdieron la casa. El tipo era muy lejos de él. Claro, el tipo. No, lo de nuestro Lucas nunca. Claro, esto sería amor, sería amor. Sería un chigoló, no, no. Acariciarle la nariz mientras tomamos una esquina y cara al maquiato. Solo una exploración intergeneracional. Claro, exploración. Y si vienen y te dicen por plata, ¿vos no lo harías? ¿Por plata qué? Vienen y te dicen, Luquitas, 10.000 dólares. Por 10.000 dólares le entro a la llena barrio, boludo. Descargando. 10.000 dólares. Yo me imagino esas charlas. Lucas, ¿cómo cayó la llena barrio? No sé, se me ocurrió. Lucas, 1.000 dólares. Está súper, ¿no? Con una señora de 80 años. No, es muy poco. Es poco, es poco. ¿Cuál es tu precio? Es poco. ¿Para prostituirme? Sí. ¿Con una mujer? Sí. ¿De edad de entrada? De 70 a 70. Para, pensémoslo como el mercado. Esto es el mercado. Es gracia del fano, ¿eh? Toda tiene un precio. ¿Por qué para las mujeres es tan fácil el sugar daddy y a los hombres les gusta tanto? Bueno, bueno. Dale, Luquita. Sugar mami. ¿Tiene que haber amor? O sea, tengo que invitar a comer, hablar de la vida. Es el acto sexual. Ahora, para. El acto sexual. Viene con el último iPhone, que vos sos fanático. Viene con el 16. No, me lo compro yo. El acto sexual con una señora de 75 años. Esa viene el tarifario, ¿eh? Que no viene completo. Qué feo. Qué feo lo que están haciendo. Te voy a dar imágenes. 50.000 dólares. No. No. 50.000 dólares. Un derpa, ¿quieres? Pará, pará. Pará, una cochera. Pará, una cochera. Pará, alfano. Dice que no, ¿eh? Dice que tiene que pagar. Ni que fuera Brad Pitt. No, me preguntás. Pará, no es alfano. No, pará, pará. Pará. A mí lo que me preocupa es que él aceptó llevar la cuestión a términos económicos. Nunca dijo, no, yo esto no lo hago porque... Muy bien. Bueno, eso iba a aclarar. Es un prostituto. Si me voy a prostituir, por lo menos me quiero usar 50 lucas verdes. Acá vos quedé ese como Clay. Pero pará. El tarifario. Con comedor o sin comedor e inferior. No, no, no. Tenés que aprovechar el mes de blanqueo. El mes de blanqueo. Después lo blanqueo, claro. Y compro acciones. Se está descomponiendo. ¿Me tiene que dejar Anita o me tenía que dejar... O sea, me tenía que pelear con Anita. Lo perdemos a Daniel. Anita no te deja por 50.000 dólares. Yo creo que sí. Como dijo Arim, prostitutos no faltan. No, claro, no faltan. Lo que faltan son capitalistas. Claro, claro. No creo que nadie me pague 50.000 dólares. Había una novela donde decía, prostituta universal. Claro. Qué vergüenza. Las señoras le entregan su amor y el tipo habla de dinero. No, me preguntó Johnny. Te quisieron comprar con chorizo coreano. Claro, me quiso forzar a tener acto sexual. Te hablé con el corazón y me contestaste con el bolsillo. Igual lo haría por amor, no por plata. Es mentira que es el oficio más viejo de la historia. Porque antes de ese oficio te va a ver alguien que labure para que te pague a vos. Claro, sí, es verdad. Que le vas a poner todo su esfuerzo. Sí. Pensalo. Fuertes tus principios y valores, Lucas. No, bueno. Pero vos me preguntás, yo te digo la verdad. No, está bien. ¿En qué partido? Trataría de no prostituirme. Sí, vale. Pero bueno, si me obligan y me ponen una pistola en la cabeza y me dicen que tenés que cobrar, y bueno, un 50 acá, a ver. No, no, está bien, está bien. Me voy dos meses a Maldiva. ¿Qué pensás, Cristina? Que... Es muy poca plata. Que aceptes pesos. No, que lo más lindo es cuando... Que no tiene precio. Totalmente. No vas a tirar el golpe. Cuando hay amor. Cuando hay amor. Claramente. No tiene que ser por plata. Viste, cuando decís, nah, ya fue todo. Plum. Claro. Tiene que ser por amor. Viene un, no sé... Vamos a... No, no, salí de ahí. Salí de ahí. No, no, bueno. Lo voy a preguntar. ¡Salí de ahí, maravilla! Lo voy a preguntar. Ya te veo. Vamos a preguntarle a ChatGPT. Hoy está... Hoy está el ChatGPT. ChatGPT es una máquina pedorra. Pero ahí empiezan tus problemas. Lo que no se anima a preguntar, se lo pregunta ChatGPT. Esto es con las personas. Claro. No con el ChatGPT que no... Él le quiere preguntar. ¿Está con eso? ¿Quiénes son los hombres de más de 70 años más apuestos del planeta? ¿Quiénes son los hombres de más de 70 años más apuestos del planeta? Actores, famosos... Hacemos una lista. Hay bastantes contendientes, pero algunos nombres que suelen aparecer son Chris Hemsworth, Idris Elba, Brad Pitt, Henry Cavill y Michael B. Jordan. No conozco a ninguno. ¿Qué te parece eso? No, te contestó de apuestos, pero no por la edad. Decirle de Argentina. No sé. No digas a decir lindos. No, tiene que ser un señor. Robert Redford. ¿Está vivo? No sé, está vivo. El papá de... Marlon Brando, ¿no? Clint Eastwood. Clint Eastwood. El que se parece a Longobardi. Bueno, ahí está. ¿Clin Eastwood te gusta? No, es muy grande. Bueno, ahí está, por eso. Es muy grande. No lo aceptaría por una vida romántica. Viene y te dice, Cristina, ¿cuánto sale? No, yo estoy ocupada. Exactamente, estoy ocupado. Pero es para una noche. I am very busy. Sí, vivo Redford. Redford. Un millón de dólares. No, esa es la película. Él hizo la película. Claro, exactamente. Por eso. Propuesta indecente. Buena película. Buena película. Por un palo verde, no. Y a mí los rubios no me gustan. No te gustan. ¿Dos palos verdes? No, yo no estoy en venta. No estás en venta. No querés ser la de mi mur del siglo XXI. No, porque más le sacás un título de San Monquilombo. Por un millón de dólares. Por dos millones de dólares me acostaría con Robert Redford. Claro, no. Ahí te das cuenta la diferencia entre Cristina y vos que te vendés al mejor postor, ¿no? Vos fijate que le tiró un millón, dos millones por 50 lucas. No, capaz que es un tema. Es un tema moral, capaz que es un tema de necesidad. Puede ser, no creo, pero... No sé. Yo les dije la verdad. ¿Vos a 50 lucas verdes o para adelante? Es un montón de plata igual. Es un montón de plata, claro. ¿Tienes esta Argentina pobre? ¿No tiene nada que ver con esto? Sí, por supuesto. ¿Viste que se separó Pampita, no? Bueno, yo no sé, ya está confirmado. Semi confirmado. Está en proceso de separación. ¿Te parece un lindo pibe García Moritán? O sea, yo nunca entendí esa fusión. Pampita estamos de acuerdo que es la mujer más linda argentina, ¿no? Es que es muy difícil contestar eso porque a las mujeres... Porque para cada mujer, no sé, me parece que cuando él la conquistó, ella se sintió enamorada por su dulzura, por todo el montaje escénico que tuvo ese romance, ¿viste? ¿Te acuerdas cómo fue que se le propuso en una playa? Ella se arrodilló, hubo flores videoblogos. Ah, no, no me acordaba. Sí, fue como una superproducción. Flores amarillas. Él es medio... Ah, él es medio de la antigua, tipo... Pero aparte ella venía de montones, de mucho sufrimiento, ¿viste? La pérdida de su hijita. Sí, mi cuña. Y creo que cuando se produjo esa feliz unión, a todos nos quedó la idea de, che, qué bueno que encuentre Pampita el amor y que sea feliz con todo lo que les pasó. Claro. ¿Qué es lo primero que te surge? Pampita es muy querida. Pampita es muy querida. ¿Vos la conocés personalmente? No, me crucé con Pampita, obviamente, en eventos sociales, pero no soy amiga, pero siempre me pareció una persona amorosa, dulce, empática, bellísima. ¿Y qué es lo lindo para cada uno, viste? Es una discusión, porque, qué sé yo, por ahí para mí lo lindo no es lo mismo que para Pampita o para cualquiera de todos nosotros. ¿A vos, por ejemplo, Vicuña, te parece fachero? No. No tanto como para muchas chicas. Porque no conozco mujer que no me diga de todos los rangos etarios. Che, qué bueno que está Vicuña. ¿Le gusta? Yo no le digo, ¿a vos te gusta mi Vicuña? ¿Ve? Es lindo. A mí no me parece lindo, no. Pero hubo como una... Pero hubo ese tipo. Claro, claro. Viste que cambió el concepto de lo que era galán también. Sí, claro. ¿Cuál es, por lo que decís, este, el más lindo me diga Petri? El más lindo galán de la Argentina. Petri, que quiero ver tu tipo. No vale ser Petri. Lo que pasa es que, de nuevo, hoy no hay un Brad Pitt argentino. Antes era Facundo Arana, Pablo Encharri. No hay un Brad Pitt argentino. No lo hay. No hay título ese. Está todo devaluado, ¿no? Imaginate. Ah, pero... Y cuando a mí, cuando empezaron a salir los galancitos barbuditos, con carita de hippie, con carita de hippie... Los Nicolás Cabretos, todo eso no. A mí, no, no es mi tipo, pero por ahí sí es el de las chicas. Luciano Castro, ¿entendés? A mí, bueno, a mí no me gusta. ¿No te gusta ese tipo? Mariano Martínez. No, tampoco. Es lo que está diciendo que no le gusta. A mí no me gusta ese tipo. Ahora tiene barbita. Mariano Martínez, nunca. Pero... ¿Cuál es el galán? Es difícil la respuesta. Estoy pensando en adelante. Hoy no tenés un Brad Pitt argentino que vos digas este tipo es... No, era Mariano Martínez. Capaz que es de Paul y no es actor. De Paul. No, no, no. Pero muchos mueren por después. ¿No te gusta de Paul? Eso es verdad, ¿eh? Que por ahí los futbolistas... Es que al no ver ficción... Tagliafico está sobrevalorado el buen gusto, ¿no? ¿Cómo se llama el de ojos claros de la selección? A ver. Eh, paredes. Paredes, paredesito. Bueno, es bello ese chico. Ah, te gustó, ¿viste? Pero de ahí a que sea, che, este es mi tipo o este es un galán. Ustedes vieron el nuevo concepto en redes sociales, ¿no? No. ¿El chad? No, no, no. El chad, sí. El hombre trola. Ah, no. ¿El hombre trola? ¿Eh? No, bueno. Yo te digo, ustedes busquen en redes sociales que ahora las chicas... Estás en la deep, deep web. Bueno, yo estoy... A ver, ojo que en las redes sociales explota todo. Entonces yo empecé a leer que era el hombre trola, que es el que se quiere hacer lindo, que es heterosexual, generalmente. El metrosexual sería. Ese es el metrosexual. Sí, parece que sí, pero ahora le pusieron hombre trola. Son envidiosos. Es el metrosexual, es el tipo que se peina bien, que se... Al hijo de Alberto le ponen hombre trola, pero... No, no, no es un chiste, está en Twitter, no estoy haciendo un chiste, no se rían, porque no es un chiste. A ver. Lo voy a mostrar en cámara para que vean que no mienten. Ahí está. Se sentó a su boludo. Pero no era ese concepto. No, por eso, pero no... No, es un chiste, no es un chiste. Es que por ahí hay un tipo que es carilindo y sin embargo no te atrae como hombre, porque ser carilindo no es la condición para que te atraiga como hombre. Dicen que Colapinto clasifica en hombre trola. Colapinto es un bombón. Ah, mira, Colapinto es un bombón. Ahí está, comillas, ya le sacaste el título. Escuchame, además es lindo de pícaro, ¿no? No, pero no lo digo para mí. Cuando lo decimos de pícaro, yo no... ¿Qué pasa? Muy bien. Tiene 21 años. Te digo que buena está Margarita, se hace un quilombo. No, Margarita tiene 14. 19 años tiene, mayor de edad. No, no. ¿Dibala? No, Dibala también es chiquito. ¿No está bien por eso? No, tiene 30. Ah, tiene 30. La joya. La joya es neta. Sale con la hija de... Oriana, Oriana. Se casaron. Oriana está buena. Se casaron, pero está casada. Otra que mujer. Muéstrale, 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 Dibala. No, pero no, no. Oriana era tu sueño, Iván, te hablaba. Ya hace mil días. Me parece más Oriana. No, me gusta más Oriana. 30 años, Dibala. Sí, qué sé yo. No sé, a mí no me... No, pero con la Pinto nos quedamos con la Pinto. Me parece que aparte de tener facha, de tener cercarilindo eventualmente, tiene una personalidad... Es muy... Tiene una personalidad genial. Es muy extrovertida. Porque es cercano, pero es vivo. Sí, es vivo. No da garca. No, no, no da garca. ¿Entendés? Porque... Es verdad. Porque por ahí hay una generación de galanes que es como que las chicas querían que el pibe sea un atorrante para que les guste, ¿viste? ¿Por qué te gusta siempre el atorrante? El reo. El reo, claro. Eso pasa desde la primaria con los chicos más... No tan clarín ahora. El fenómeno con la Pinto a toda velocidad. Y la describe Gambini. El joven piloto Gambini. Es un imán que corre en las pistas y vuela en las redes sociales. Recién lo acabo de ver. Mirá. Es impresionante, ¿eh? Muy bueno. O sea, qué rápido que son los oyentes, ¿eh? No le hagas reír. ¿Por qué? ¿Su nombre trola? Hicieron la foto de Lucas con Adelfa. El otro día, así, bromeando, los chicos decían, tenemos que hacer un Cristinder. Vamos a hacer el Cristinder hoy. ¿Qué es el Cristinder? ¿Cómo sería? Y el Cristinder es que la gente diga quién uniría de pareja. Caramba. ¿Vos querías una Roberto Galán? Pará, ¿de conocidos o oyentes? No, de conocidos. Que la gente haga shipeos. Está bien. Ah, shipeos. Me gusta, me gusta eso. Está bueno. Por ejemplo... ¿Por ejemplo? A mí con Scarlett Johansson, por ejemplo. Bajá un poquito. Mirá cómo le salió el alma. Bajate el pony. Pará, ¿viste? Pero ahí tenés, ¿por qué Scarlett Johansson? ¿Cuánto pondría por Scarlett? Tiene 40 años Scarlett Johansson. Porque Margot Robbie está embarazada. Margot Robbie está embarazada. ¿Cuánto pondría por Scarlett Johansson? Vamos a... Buena pregunta. ¿Eh? Porque... Quiero su amor, no quiero su... No, no, no. Tienes que ponerla. Tienes que ponerla vos. No, pero yo no estoy de acuerdo. Así como vos pediste 50 lucas verdes para acostarte con una señora que te pretende... Estoy en contra de la prostitución. No, no. ¿Lo de Escobar lo vendés? No, no. Se entrega esclavizado. Se ofrece el esclavo. Pará, pará, pará. Si me quieren pagar, yo lo puedo ver. Sin plata. Para pasar por Scarlett, tenés que pasar antes por Adelfa. No, Adelfa ya está liquidada. Ya murió, che, un poco de refugio. Esa... Seis metros bajos. Otra de... Esa continuación. O sea, termino con una y arranco con la otra. Al otro día, si querés. Buenísimo. Al otro día para reparar. Es buena esa. ¿Y? Se puede charlar. Se puede charlar. Opa. Se puede charlar. Tendríamos, ¿sabes qué? Tendríamos que haber llamado a Graciela Alfano para que diga... Otra, qué mujer. Claro. Bueno, tiene 71. Marocó mi fan. ¿Y vos dijiste que no? Bueno. No es lo ideal, digamos. ¿Por qué? Yo tengo 40 aquí. Si Graciela Alfano acepta una cita a cenar con Lucas Morando. Sí. Y puedo llegar ahí. No, está, mamá. Por la negra. ¿Qué te haces el colapín? Graciela Alfano. Es un sueño. Es un sueño. El de Paul se hace. ¿Qué puedo hablar con una persona que no me gusta? Graciela Alfano. Graciela te da vuelta. Vuelta y vuelta, te aviso. Me tengo que poner dos tornillos a la espalda después, ¿no? Pero no viste que hace la publicidad del colágeno. Pero pará. Graciela es un libro abierto sobre la vida, la experiencia. ¿Sabés la vuelta que tiene? En 1990 y pico, el programa que hacía en América, me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Era un programón. Sí. Venía a Mori y después Alfano. Marcó mi adolescencia. Sí, totalmente. Totalmente. Escúchame, llamen a Graciela. ¿Qué tenés, Graciela, para enseñarle a Lucas? Mañana, 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 mañana. ¿Ha pasado un torrente por ahí? ¿Un torrente pasado? Igual tuvo Matías Alea y me dio un poco de cosas. Escuchame una cosa. Yo siempre cumplo lo que prometo. Si yo te consigo Alfano en el pase mañana, la hacemos, pero que le avance a Lucas. No, bueno, ¿por qué le vas a obligar a que me avance? No, que le dé una clase a Lucas. Una clase de cómo seducir a una señora de más de 50. Una clase de qué mujer. Ahí está. Yo me ocupo, ¿sabes qué? Pero la queremos a Graciela. La bancamos a Graciela. Amamos a Graciela. Buscamos a Graciela en el pase mañana. Es la verdadera mujer sexy que disfruta de serlo y que no tiene prejuicios boludos. Voy a decir algo de verdad. Y que no sobreactúa como otras. Y que no sobreactúa. Cuando era adolescente era la uno para mí. Para mí era la mujer más linda de Argentina. Mucho más memoria. Por todas las historias. ¿Sabes qué pasa? Que hay distintos conceptos de diva. No es la diva lejana. No, claro. Es la diva cercana, empática. Es como que tenés la sensación de que el nivel de fantasía no es... Me comprometo. No es glamour, sino realidad. Que si estaba todo bien iba para adelante. Mañana arrancamos el pase con Graciela Alfano. Me encanta. Por lo menos por teléfono. La revancamos. Me encanta, me encanta. Invítala. Recontra, recontra. Yo creo que le falta un asistente. Te re cagás con Graciela Alfano. ¿Qué te voy a cagar? Te vas a cagar... Mirá, la última vez que me la encontré a Graciela, yo estaba haciendo tiempo y entré... ¿Viste esa galería que está al lado del Alvear? Sí. Una galería chiquita que es divina, que uno a veces se olvida que está. Es una galería hermosa. Sí, total. Tiene unos negocios re lindos, un barcito. Vos centro-izquierda. ¿Eh? Vale, es un talado. Socialista. Bobo, bobo. Es tonto que es. Este tipo de gente... Se va tan tanado. A mí me hace lo mismo. Tengo que provocar todo el tiempo. Palermitanas con hoja de colchillo de hojas verdes. Que comen cales. Arruina todo. La retira. Dale, dale. Vos no saldrías en estas condiciones con Lucas. No, me deprimí. Ya me deprimí. No me tires abajo, Cristina. Por favor, somos aliados. Te da cuenta, no te van a dar ni bola las señoras cuando te empiecen a conocer. Bien, bien. Mañana. Bueno. Pará, estabas en el negocio. Y veo una chica que se estaba probando ropa y salía de la boutique para verse al espejo desde afuera, porque adentro le quedaba muy corta la distancia. Está probando una calza impresionante. Era una piba. Cuando me acerqué, era Graciela. Pua. Era una piba, Graciela. Claro que sí. Una piba. Así te lo digo. Esto fue hace unos meses. Vos, si la legó, te vas a comer los mocos. Veamos. Hola, pelota. Veamos. Sí, desafío quedó para mañana. No, no, no. Tengo miedo. No, no, no.